Hola, Mara Díaz de la agrupación Hijos con Nosotros. Mara, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes, ya estamos casi a las buenas tardes. Y acá, bueno, todos los hijos, los familiares de los detenidos desaparecidos, muy emocionados con el comienzo de este tercer juicio y acá aportando el cuerpo, la militancia. Y bueno, esperando porque es una jornada histórica, va a ser un juicio histórico. Y ha costado mucho, han sido muchos años de lucha, ha sido lento el proceso, pero bueno, estamos contentos y disfrutando también de esto que hemos logrado. ¿Cómo lo han vivido, Mara, con respecto al impacto que tiene, al impacto social en Mendoza, una sociedad también bastante particular? Este es el tercer juicio, ya hubo uno en San Rafael, otro en la capital, este es el segundo aquí en la capital. ¿Pero cómo lo viven ustedes y qué repercusión ven ustedes que tienen? Nosotros vemos que la repercusión ha sido muy buena en general, o sea, comparando hace 10 años atrás, cuando yo estaba en el secundario, era una niña de 14 años y costaba mucho, los chicos sobre todo tenían mucha reticencia a hablar del tema, no se hablaba la escuela, ahora es como hay un gran consenso, una gran aceptación y eso es lo que nosotros consideramos importante, que además de la condena jurídica, legal, del juicio y castigo, tiene que estar acompañado necesariamente de una conciencia, de la memoria, y una condena social, que fue la herramienta que nosotros, los hijos, elegimos construir desde estos 17 años de vida de la agrupación. Y nosotros vemos que eso se ha logrado, o sea, hay mucho para hacer todavía, pero al menos en el terreno de lo social, hemos hecho, estamos cosechando muchísimos frutos de una lucha con la cual le pusimos mucha alegría, sobre todo. Ayer veíamos en la vigilia que había muchísimos jóvenes, ¿no? Y también hemos visto aquí que hay muchísima participación de jóvenes que vienen y que lo viven de alguna manera con mucha alegría, como vos decías, y Paola te quería hacer una pregunta. Sí, yo quería preguntarte ayer, justamente en la vigilia, hijos, pedía la celeridad de estos juicios y que se junten todos en una megacausa. Contanos un poquito. Sí, exactamente. Nosotros planteamos que los juicios tienen que desarrollarse por megacausas, debido a que se está dilatando mucho el proceso judicial, y bueno, todos los, digamos, vericuetos que tiene la justicia, y bueno, por suerte, al ser democrático y justo, los genocidas tienen la oportunidad de defenderse, de apelar, de hasta dilatar la cuestión. La suerte es que no tuvieron nuestros viejos, sus compañeros y compañeras. Y bueno, entonces necesitamos que se acelere esto. Los juicios por megacausas plantean un camino mucho más rápido, sabiendo que estamos como también a contramano, que los militares están llegando muy enfermos, muy viejos, se mueren. Los familiares de los desaparecidos también, que hay madres que mueren sin, o abuelas que han muerto sin saber el paradero de sus nietos, o sin ver la justicia efectivizarse. Entonces, tiene que ser eso ya, digamos, para nosotros, para hijos, en este momento, es la prioridad, el juicio castigo. La idea de la megacausa, Amara, sería por centro clandestino, por ejemplo, o con qué criterio les parece a ustedes que sería el por ahí más adecuado. El centro clandestino es un buen criterio, porque podés englobar toda la cadena de mando de responsables de ese centro. Pero también hay por fechas, por ejemplo, por operativos de un mes determinado, como el 177, el maduro del 78. Pero bueno, los criterios legales son como más específicos, un terreno que tal vez no manejo específicamente, pero sí, sería lo más viable para acelerar esta situación. Bueno, y hay que decir también que la agrupación hijos tiene aquí un puesto donde aquel que quiera puede adquirir una remera, por ejemplo, u otros objetos que tienen que ver con también llevar en el cuerpo, si se quiere el juicio castigo. Sí, obvio, nosotros, bueno, estamos un poco gitanos acá vendiendo cosas, pero bueno, hijos, nosotros nos sustentamos, nos autosustentamos, lo hemos hecho desde siempre y lo seguimos haciendo, y es una forma de seguir bancando nuestras actividades y de fundir el juicio castigo. Así que tenemos remeras de todos los talles, muy linda calidad, muy lindas las remeras, calcos, afiches, bueno, los afiches están por venir, y stickers, así que se pueden acercar, son buenos precios, y bueno, siempre se pueden hacer unos combos, unas promociones. ¿Van a estar aquí hoy y los días que esté el debate? Vamos a estar todos los días que estén las sesiones del juicio, o sea, los jueves y viernes de cada semana, mientras dura el juicio hasta la sentencia. Muchas gracias, Mara. Claro, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Era Mara Díaz, de la agrupación Hijos, aquí cerrando con nosotros.